Aquí lo fundamental es que la Constitución obliga a que si se cumplen requisitos que establece la ley, se tiene que llevar a cabo una consulta para hacer realidad el método de la revocación del mandato, si eso no se quiere cumplir y se utilizan excusas, pues es parte de la simulación de siempre y exhibe el papel que jugaron durante mucho tiempo todos estos personajes. El presidente del INE era el comentarista sobre temas democráticos y electorales de un programa especial también de otra periodista que en ese tiempo actuaba de manera independiente, con una postura distinta, la conductora Carmen Aristegui. De ahí surgió el presidente del INE, que era en apariencia lo más avanzado que había durante el periodo neoliberal, pero pues todo era una farsa, ahora se está demostrando.